Así como se veía ¿Ve allá aquella vereda? Bueno, quiero que me diga ¿Qué piensa de esto? ¿Qué te diga? ¿Está contenta? Yo totalmente, estoy feliz, feliz, feliz Mira lo que es esto Lo que era esto para allá Era una mule, no se podía caminar De la vereda No me sorprende que Emilio Que tiene un modelo de gestión inclusivo Que no ha dejado rincón de la capital Lo escuchaba recién cuando mencionaba Las horas por inaugurar No ha dejado rincón de la capital Porque si estáis y cumplía Nosotros creemos previentemente Que tenemos el objetivo De ir logrando que todos los vecinos De la capital Tengan las mismas condiciones Que puedan tener pavimento Que puedan tener veredas Que puedan tener iluminación LED Que puedan tener contenerización en sus residuos Si la comunidad se organiza Y el Estado está presente como hoy Las cosas pueden mejorar para nosotros Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!